Bueno, una película resume la trayectoria de alguien importante, eso se llama biopic en el cine. Bueno, si resume la de Andrés Pajares, se llama grabación de cámara de seguridad. Pero, me he liado, lo que quiero decir es que nos han mandado, el último ha llegado ya a nuestros escritorios en el internet, y lo manda un tal Pablo Dior, vida de Rodolfo, no sé. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. Hay que ver la gente como se le ocurra.